Hola, mi nombre es Lucas, esto es DSRC Videos, y esta es la primera parte de la crítica a este Toyota Corolla LE de 2016. Todos los años se renueva al menos uno de los competidores de este auto, y todos los años se escucha exactamente la misma historia. Ahora sí, se le acabó arreinado al Corolla, te dicen. Y así salen estos nuevos modelos a pelear con uñas y dientes, diseños agresivos y tecnologías modernas, todo para intentar quitarle el puesto número uno en venta hacia este auto. Siempre el resultado es el mismo, ventas mucho menores a las esperadas. Esto lo escuché del Ford Focus, del Chevy Cruze, del Peugeot 408 o del Renault Fluence. Pero, ¿cómo es que un auto con un diseño tan inofensivo, y que siempre entre comillas atrasa 3 años en tecnología, puede ser semejante éxito en ventas? Eso es lo que quiero averiguar en esta crítica. Así se comparan las búsquedas de este auto en Google. Azul es aquellos países donde es más buscado el Toyota Corolla. Y rojo, donde lo es el competidor indicado arriba a la izquierda. Como es el Ford Focus, el Honda Civic, el Nissan Sentra y el Chevrolet Cruze. Pero, ¿cómo se le hace la crítica a un auto que más de un millón de personas cada año ya definen que es el mejor del segmento? ¿Qué puedo aportar yo? Pero, esta crítica va a ser un desafío para mí. Y a mí, me gustan los desafíos. Para comenzar a entender qué es lo que hace al Corolla un éxito mundial, hay que entender que no hay un único Corolla, sino que hay tres fabricándose actualmente en simultáneo en 10 países del mundo. Este Corolla, en particular, se fabrica acá cerca, en Ontario. Y algunos ya habrán podido notar que hay diferencias con el brasileño. Parte del éxito de ventas del auto se basa justamente en las distintas adaptaciones que tiene para acomodarse a los mercados donde se comercializa. Como dije anteriormente, actualmente hay tres versiones principales del Corolla. Se tiene la norteamericana, que es la que estoy probando ahora, la internacional, que es la que se fabrica en Europa, Brasil y el resto del mundo, y finalmente existe una versión especial para el mercado doméstico japonés. La que considero la diferencia más notoria entre los Corollas de los distintos mercados no pasa por lo estético ni lo mecánico, sino por lo comercial, y es que el público al que apunta este auto es casi opuesto en la Argentina a lo que es acá en Canadá. Va más allá incluso de la diferencia de precios. En Argentina, este es un auto de persona mayor por lo general en una buena situación económica. ¿Quién no ha escuchado llamar alta gama este auto alguna vez? En Canadá, este auto es lo opuesto. El Corolla lo compra un joven que busca un primer auto para llevarlo a todos lados, o la persona a la que quizás no le sobre el dinero. En el rap estadounidense, por ejemplo, el Corolla es muchas veces usado como el auto ícono de la pobreza. Les dejó lado a lado una publicidad del Corolla para el mercado argentino y una para el mercado estadounidense. En la Argentina, se tiene un hombre que está por conocer a sus suegros, look profesional y de más de 30 años. Cuando llega a la casa de los padres de su novia, el suegro lo recibe a abrazarlo instantáneamente, ya que manejar un Corolla es sinónimo de ser un hombre serio. Lo opuesto se ve en la publicidad del mismo auto para el mercado norteamericano, un hombre más joven, vestido más informalmente, con un fondo colorido y una publicidad que por todos lados apunta una demográfica al menos 10 años menor a la publicidad para el mercado argentino. Claro, también está la diferencia en precios. Este Corolla que estoy probando cuesta 350.000 pesos en la Argentina, mientras que solo 225.000 en Canadá. En el interior, este auto es prácticamente igual a la versión argentina. Asientos cómodos, un instrumental super claro, aunque personalmente no soy fanático de la iluminación azul en los autos. La principal diferencia pasa por el equipamiento. Esta versión base del Corolla viene equipada con 8 airbags, control de estabilidad, control de tracción, espejos eléctricos y calefaccionados, climatizador de asientos en ambas plazas frontales, luces de xenón y control de crucero. Mientras tanto, con poco más de 50.000 kilómetros, este auto muestra por qué considero que ningún auto de alquiler debería traer tapizados, especialmente de tela, color claro. Destaco la pantalla central con un display que indica el consumo de combustible en tiempo real y en los últimos 30 minutos, controla el audio y además, cuando se pone la marcha atrás, se activa la cámara de retroceso. Interesantemente, y esto no lo había visto en ningún auto antes, tiene cámara pero no cuenta con sensores, ni atrás ni adelante. Una cosa que me parece un poco contraintuitiva, aunque es una pavada, es el hecho de que en el volante multifunción se van a presionar las teclas de arriba y abajo para pasar de canción, cuando en la mayor parte de los autos se presionan las de izquierda a derecha. La parte mecánica es simultáneamente un punto débil y un punto fuerte del Corolla. Este auto utiliza el bastante conocido motor de 4 cilindros, 1.8 litros, con la famosa Sincronización Variable de Válvula Inteligente, o BBTI, que envía 132 caballos de fuerza a las ruedas delanteras. Es el punto fuerte de este auto, ya que es un motor muy conocido y duradero, pero es también el punto débil porque es poco potente y tiene un consumo alto en relación a algunos competidores de su segmento, que utilizan motores de menor cilindrada y turbo. Claro que no creo que nadie compre este auto por el sonido del motor, pero por si tenías alguna duda, no es muy bueno. El Corolla no se ofrece con caja manual en este mercado, únicamente con esta transmisión automática CVT. Para el que nunca haya utilizado una CVT, esta transmisión consiste en una correa montada sobre dos cilindros cónicos, que se mueven continuamente ajustando las velaciones. En la práctica es como tener infinitas marchas. Un sistema excelente para economizar combustible, pero al que todavía no me acostumbro cuando piso el auto a fondo. ¿Cómo es manejar este Corolla? Bueno, eso es algo que solo podría definir como corolesco. Toyota tiene muy clara la fórmula de cómo tiene que ser un Corolla. Las suspensiones se están más tirando al lado de lo blando y confortable, especialmente si se compara con algunos rivales del segmento. Y el motor tiene una respuesta más bien calmada. Es decir, este auto bajo ningún punto de vista tiene pretensiones deportivas. Me cuesta acostumbrarme un poco al sonido que hace la CVT cuando se la pisa a fondo. Ese sonido tan constante y que parece que te estuviera patinando el embrague. Bueno, y al final, ¿qué me pareció el Toyota Corolla? Realmente sentí lo mismo que siento cada vez que manejo un sedan de la marca japonesa. Hacen excelentes autos de todos los días. Quizás no sea el tipo de auto que busque yo personalmente, pero estoy seguro que si estuviese buscando un auto para ir cómodo, seguro y tranquilo a cualquier parte, elegiría el Corolla o, en su defecto, alguno de sus hermanos mayores. Después de manejarlo, me queda claro por qué millones de personas eligen orgullosas este auto. Es fácil olvidarse, pero a la mayor parte de la gente no le interesa si su auto tiene un diferencial autoblocante, si es tracción delantera o trasera, o si tiene 132 o 147 caballos de fuerza. Lo que busca la gente es un auto con el que puede ir tranquila, de su casa al trabajo y al supermercado, en forma cómoda y segura. Y no hay mejor auto para eso que el Toyota Corolla. Espero que te haya gustado esta crítica al Toyota Corolla LE de 2016. Si así fue, ponle me gusta y suscríbete a veces a veces a videos para más contenido.